Cabros, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Fortnite Fornicar tus nalgas Bueno, ya fuera de pedo Estamos aquí con el Gabo Que es gay, ahí lo pueden ver Gabo Guy Con su skin de pinche mujer ¿Qué es tu madre? ¿Qué güey? Bueno ya, vamos a darle Porque ya queremos empezar esta mamada Amigos ¡Pase con mi pep! Que den un pinche con Alep No, no se crean O sea, lo acabo de hacer Van a dar los resultados dentro de un puto mes Así que... ¡Bien, amigo! Un baile para ti ¡Yay! Pero ya fuera de pedo no No, obviamente no Mire, un baile para ti Que te vas a quedar en el Conalep Del Estado de México Amigos Les quiero decir que voy a empezar a hacer streams Desde mañana ¿Ya mañana empiezo a hacer streams? Nada más déjenme ver cómo configuro eso del audio Porque no quiero que se escuche El de la computadora Porque a mi parecer se escucha bastante mal Pero no he probado el de la nueva computadora ¿Qué pasó? ¿Tienes nueva computadora? Sí, mamón Tengo nueva computadora Y ya voy a poder hacer streams Porque huevos Y bueno, amigos Cuidado, crack Cuidado, crack ¿Dónde caemos? Ya podemos ver aquí que el mapa ya está más bonito Más chulo Yo digo que caigamos en el tiburón No, no, en el tiburón En la alameda Y bueno Así les decía Voy a empezar a hacer streams ¿Por qué? Porque se pinchan las bolas Y van a poder verlos en mi página de Facebook Ya síganme, pinches pendejos Aparte Publico momingos muy chifones Así que Que esperan, putos Que esperan Y bueno Ese no es el punto Ahorita vamos a caer ¿Y Gabo? Gabo Ah, ya te vi ¿Hola? Ahí estoy compañero Ahí te vi ¿Por qué no? Güey, no sale mi estela Me puse triste Pinche madre Todo ha cambiado Desde el día que entraste En mi vida Más cuando te fuiste Como pueden ver Gabo es un adicto Que ya es nivel 140 Y yo pues como no juego mucho Esta pendejada Soy nivel 43 Ahí está el pinche Yo he estado en mi casa Sí Y no le hagan caso Es puto Es puto Pinche Güey Gente, gente, gente Madres, madres A ver Mátalos Mátalos Tú Momingo Tú eres Tú eres Nada más vi uno Nada más vi uno Aquí vamos Estamos ¿Ese hermano Te puede descargar? ¿Ora yo? ¿Qué pendejo? Bueno amigos Pues dale Puñetas Ni siquiera te estoy viendo A ver El Uri va al rescate No manches Voy, 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 voy ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí llegó Sí llegó Sí llegó Muerto Por puta Me siento tan humillado Ahorita mismo Güey Las pistolas Están buenas En el fornite Ah, mira Si te quería ver Como mi puta Estás en cuatro A ver, aguanta Déjate Pinche Gabriel No te muevas Gracias Ay, no mames Es neta Ya, ya La maté Pín, márcale Márcale el Vic Márcale el Vic Márcale el Vic Para que juguemos todos Ah, por cierto Márcale mensaje Yo ahorita le mando Pinche madre Gabriel Ese era mi cofre Nuestro cofre Nuestro cofre No mames No mames No mames No mames De algún arma Pinche madre Me mató Gabriel ¿Qué idiotez hiciste? No lo sé amigo Ah, me estoy Pero es un idiota Me mataron Tuviste que estar en esa temporada Para que tiran el baile Oh, que la chingada Adiós Pinche Gabo Salta conmigo No seas idiota Cabrón Nunca marcaste ¿No fuiste al tiburón? Si llegas compañero Si llegas ¿Y cuándo? ¿Para cuándo la reconstrucción del tiburón o qué? Anda No, chinga tu madre No, agarra Alcanza el pinche cofre Ahora si lo rompo ya Ya, ya, ya Ya tengo arma No, la arma más culera Que me pudo haber tocado En las nalgas Vale, chingada ¿Ontas? ¿Ontas? Eh, agarrajo Porque me caí Mira, aquí está, compa Ven, ayúdame Hey, fuck, talk La, 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 la La, trae armas El hijo de su madre Ahí está arriba Ya estamos Verga No, mames Pinche, Gabo Mátalo Te digo que no traigo arma Hola, buenas Ya llegué ¿Qué onda? ¿Dónde caemos? Ahí está Agüe, buena Alameda Eso, eso ¿Qué pasó, Gabo? ¿Qué les contaste Los panas frescos? ¿Abo? Güey, 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 güey Tenemos gente, tenemos gente Tenemos gente No he escuchado Perdón Tengo internet Güey, no mames Te lo dije Ah, güey, ya, ven Ah, ya mejoró mi pique Ah, mira, otra mamalona ¿Qué haces, güey? Muy bien Qué pedo Aguanta, este, este, quiero que sea mi captura de mi video Ni modo, no sé manejar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Espérame, güey, me caí Adiós, mamalona No, chinga, tu madre Me dejó No dejes escapar Lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde Joder No manches ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué pedo? No, chinga, es que se me descargó el control Se me pone que me tiene que romper ¿Qué hiciste? Se me descargó el control A ver, aguanta, aguanta, aguanta Deja, voy por el Deja, voy por otro mando Porque este se va Pendejo No mames, no llega Me tengo que ir en el peor En el peor, en nuestro peor momento Aguanta, déjale, bailo De quiero, de quiero bailar A ver, quiero bailar Báilale, báilale Adiós, compañero Adiós Para tu casa, crack Palgulag Palgulag Güey, güey No mames No, yo quiero ver Ching malo, amigo Chingue Güey, quita la mamada de canción Trae copy No trae culpa Penda Ya es por tu culpa Ya no hay matulina ¿Por qué por mi culpa, idiota? Si yo no voy conduciendo Adiós, compañero Pendejo, nos vas a matar No, ya no voy a morir A los dispara, a los dispara A los dispara el compañero Desde arriba Uy, casi me dan Todo para andar de juguete Jugando a las carreritas Como el don de la Como el Toretto, güey Como el Toretto, Toretto En los microboces Pinche idiota El coche se quedó en la zona Mira, mira Aquí hay compas Aquí hay compas Los veo, los veo Güey, tengo una escopeta Con 13 balas No mames No mames No chingues Vale madres Bueno amigos Patrocíname esto Al despedir A ver, ya güey Ven a la sala Pendejo Para despedir Que vengas a la sala Puñetas Ahora sí Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Ya saben que Si les gustó Me pueden dar Me gusta Y si no Pues también denle Me gusta No mames Este Ah Es que bueno Ya saben que si Contra más contenido Denle like Y bueno Esta es la segunda parte De Fornic Espero que Pinche nada A ver Es que hoy se lo acabó Leí todo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima A ver Aguanten 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 Que se me va a caer El puto setup El mini setup Que ya les entendí En el Mi setup 2020 Que les voy a dejar Aquí en una etiquetita Nos vemos Hasta la próxima Adiós Aguanten